El compañero Armando al principio de un conversatorio donde no vamos a sacar ningún acuerdo, ninguna votación sino que cada quien va a exponer su punto de vista sobre el tema, el proceso electoral y otras resistencias en la estrategia de la revolución en México por ese tema estamos en el participante de algunos compañeros y vamos a continuar solamente que quisiera preguntarles, miren empezamos a las... a las... no, no, empezamos creo que a las 12 y cuarto, ¿no? no, no, pero en fin son ahorita las 2 y 11 minutos para que en todo caso pues fijemos una hora de término por lo menos a las 3 a las 3, sí a las 3 entonces nos quedan 50 minutos más o menos para que se anoten los que quieren participar no sé si se pudiera hacerlo más breve para que más participemos ¿verdad? haría yo ese llamado pero lo que pasa es que también es muy rico pues que los compañeros planteen las cosas como lo hizo el compañero Armando Nome me daría mucho gusto que así fuera bueno entonces continuando compañeros sigue en el uso de la palabra el compañero José Guadalupe y está anotado el compañero Benito Benito que ya sería la... los que están anotados hasta este momento si alguien más quiere anotarse que yo también me anotaría, ¿no? pero si hay alguien más adelante adelante compañero bien, pues pues ahora sí que yo quisiera hablar de la experiencia vivida por un lado y también por el otro pues de los resultados a nivel general, ¿no? mi experiencia vivida aquí en la delegación como parte de... como ciudadano de esta delegación pues pues me hace ver que en sí en las zonas populares todavía se... se resiente mucho un rezago cultural, ¿no? porque actuamos todavía como en los tiempos de la conquista, ¿no? y de antes de la revolución, ¿no? que la gente se deja comprar ya sea por su necesidad presente o por el espejismo de... de cierta cantidad de dinero a la mano en sí y no se da cuenta de... del gran... pues ahora sí del gran problema que genera que se genera a sí misma y que genera a todos los demás, ¿no? en este caso, en... en la zona que a mí me tocó estar como representante general pues vi... pues ahora sí reflejados todos los vicios de... del fraude electoral que se ha venido dando desde que México es independiente, ¿no? la compra del voto la tardanza en abrir las casillas no llegan los funcionarios también tenemos carencia de... de a la mera hora se rajan los representantes de casilla razones, pues sobran, ¿no? unos que se rompen... que se han roto el pie o se torcen el tobillo o que no les gusta estar encerrados y en fin vemos que todo eso se da y aparte pues en el proceso mismo pues también vi que hubo mucho acarreo de parte de los eudolíderes que pasaban su... su lista de asistencia de los que iban a votar y posteriormente se los llevaban acarreados a otros distritos, ¿no? eso hace ver que prácticamente mucha gente pues no ha superado ese trauma o esa situación de ser conquistados con cualquier cosa, ¿no? más sin embargo pues veo que bueno, a nivel local pues no logramos como ustedes saben aquí en la delegación Álvaro Oribón pues obtener resultados positivos nos hace falta todavía analizar pese a que pues todos los compañeros que formamos parte de este comité y aparte todas las gentes que se sumaron jóvenes y personas mayores y a pesar de... pues de los recursos tan bajos pues se obtuvieron a pesar de que no se logró una victoria pues se lograron muchos avances muy buenos, ¿no? como ya lo mencionaron algunos compañeros por otro lado a nivel general pues ahí fue donde tuvimos la satisfacción de ver que lo que se comentó ahorita que mucha gente salió a votar por Morena dándonos triunfos muy resonantes en muchas delegaciones en cinco ahorita y dos o tres que se van a impugnar para... pues por la serie de anomalías que hubo, ¿no? en sí la conducción de la misma votación y también por el papel mismo del INE que pues sabemos que el INE pues tuvo al servicio del PRD y también del mismo gobierno, ¿no? entonces ahorita pues vemos que inclusive dicen ya se... ya se hizo el conteo del 106% cuando en realidad pues todavía hay muchas cosas que están mal, ¿no? ahora pues vemos que también a nivel general pues Morena avanza un 8% en la puntuación superando al Verde Ecologista pese a que el Verde Ecologista pues aventó mucho dinero por todos lados, ¿no? a todos nos llegaron regalos del Verde Ecologista ya sea para ir al cine la famosa petaca con útiles escolares en fin muchas cosas mucho dinero que repartieron y nosotros pues prácticamente íbamos pregonando en sí pues el cambio de Morena lo que significa Morena con la población para atraer el voto de la gente, ¿no? en sí y repartir la poca propaganda que a nosotros se nos daba, ¿no? o sea que fue una una situación de lucha austeridad y de acuerdo a lo que una vez leía un domingo leía de este de Maestro Pinquetti la distribución del presupuesto pues fue también muy desfavorable para Morena, ¿no? Morena contaba con 200 millones para la campaña mientras que el PRI 1200 el PRD 800 millones o sea se ve una desproporción bastante fuerte, ¿no? aún así pues los resultados fueron bastante buenos, ¿no? lo que yo yo veo que sí es un poco preocupante en sí también es el crecimiento del PRI y del PAN tanto en el Distrito Federal como a nivel nacional ¿no? porque aquí en el PRI pues por primera vez ya se lleva tres delegaciones y el PAN pues tanto mantiene la de Benito Juárez como gana la de la de Miguel Hidalgo ¿no? entonces ahí veo que pues aquí es una situación de o de plano la gente ya se le olvidó prácticamente lo que representan los dos partidos y lo que representan sus políticas en sí aplicadas a la población o por ejemplo pues el PRI sabemos que desde el 82 las políticas privatizadoras y la aplicación sistemática del neoliberalismo pues ha ido empobreciendo mucho a la gente y sin embargo pues en esta elección tuvo mucho crecimiento ¿no? el PAN cuando administró pues siguió el mismo camino de aplicar el neoliberalismo y aparte pues su herencia que nos deja de 85 mil muertos y más de 25 mil desaparecidos ¿no? y la militarización del país cosa que pues pues si es de pensarse ¿por qué la gente en sí pues ha olvidado todo esto que no es cualquier cosa ¿no? entonces pues ahí sí hace hace falta que redoblemos el esfuerzo para pues recordarle a la población en la medida que podamos qué representan estos partidos en sí y pues hacia dónde nos llevan también pues aquí cabe ver pues que gracias a la pues ahora sí a la militancia de Morena y a la entrega que tuvo pese a los recursos pues sí se lograron esos más de 3 millones y yo creo que falta más gente ¿no? que todavía no alcanza a contabilizar el INE o que por ahí ya las han borrado ¿no? aquí yo también quiero bueno me surge la idea de por ejemplo en el caso de algunas personas que se me acercaban para preguntarme por qué votar por Morena ¿no? y veo que pues es necesario como decían ahorita seguir esa lucha de abrir conciencias de hacerles ver por qué se debe de votar Morena y sobre todo auxiliarnos de mucho material que ya existe en el mercado por ejemplo los DVDs de de López bueno que se titulan ¿quién es el señor López? y que narran prácticamente no tanto su biografía sino también la política social que se ha llevado ¿no? por parte del PID y del PAN y mucho otro material que yo creo que no nos costaría mucho irlo reproduciendo y a la gente que siente más interés o que tiene más interés por las dudas que tiene o porque no encuentra o no toma la iniciativa o lo que sea le pueden ayudar mucho esos materiales nosotros pues tal vez facilitándoselos ya sea regalándolos si es una persona que sí es consciente o vendiéndoselos también ¿no? para que empiecen a tomar más conciencia porque sí veo que va a ser una situación que nos va a llevar más tiempo ya que pues ahora sí todos los de este de este colectivo de aquí de Álvaro Obregón pues no estamos luchando desde que se inició la campaña electoral sino son años de lucha ¿no? años de lucha en sí que por primera vez pues vemos un fruto que nos da cierta satisfacción eso muy bien compañero pues sigue el compañero que lucho muy rápido bien yo acepto así muy gustosamente lo que menciona Ramona que en este en esta delegación y en concreto su candidatura fue resultado de un proceso democrático estoy convencido de que así fue yo únicamente quise plantear lo de mi territorio y que me consta contundentemente y para cerrar ese punto quiero mencionar el caso de la voy a decir la candidatura frustrada o la precandidatura de Jesús que Jesús se pretendió inscribir al proceso de selección de candidatos para diputado federal ingresó toda su documentación cumplió con todos los requisitos y simple y sencillamente no lo registraron no le dijeron no puedes quedar registrado por X razón sino que le cerraron la puerta no le dejaron ni siquiera contender ese es uno de los elementos y ya con eso cierro el tema para pasar a la siguiente etapa ¿no? me llama mucho la atención lo que dice el maestro respecto a que el proceso electoral no está en la primera línea de la resistencia de la resistencia si este desde luego que así es y y quiero llamar la atención en el sentido de que de que no está en la primera línea hago yo esta analogía o me viene a la a la cabeza esta imagen no está en la primera línea como si fuera un escuadrón así como cuando vuelan las golondrinas ¿no? o volaban las golondrinas aquí que hay algunas que van al frente de ese escuadrón entonces en el el proceso electoral lo podemos ver como que no está al frente de ese escuadrón quizá este pues vamos a decir que a la retaguardia pero es la cantidad más numerosa aunque no está al frente si son los más son esos tres millones que habría que llevarlos al frente al frente a estar en la en la primera línea y bueno quien está al frente podría ser usted propone que es Ayotzinapa muy probablemente así sea y lo quiero ampliar al estado de Guerrero y vincularlo con esta cuestión de los de los votos nulos usted también mencionó esta cuestión de que pues todos estamos en la en la resistencia en la pretendiendo una revolución en el sentido de subvertir las cosas de cambiar quienes están ahorita tomando las decisiones por el país por el pueblo las toman por el país más bien quienes toman las decisiones las toman en contra del del pueblo mexicano y relacionarlo con lo que decía Ramona de esta cuestión de la revolución la revolución entendida como subversión como cambiar a los que están tomando las decisiones quitarlas de esa posición y pasar al pueblo a que en un ejercicio de autodeterminación seamos nosotros quienes tomemos las decisiones bueno regresando a la cuestión esta de de que no nos resulta conveniente como revolucionarios elegirnos como jueces de las otras facciones vamos a decir de la revolución si así es yo estoy convencido de que así es y un elemento muy importante desde mi punto de vista de quienes califican de quienes descalifican de quienes se erigen como jueces de quienes anulamos o decidimos anular nuestro voto o ese sector de la población que decidió anular su voto a mi me parece que es muy fácil desde acá desde ciertas posiciones donde casi vivimos la democracia juzgar a un sector del pueblo como es el de Guerrero que está poniendo los muertos a cual más le han matado a un hijo y a un primo y así los juzgamos porque no le quieren entrar al proceso electoral un proceso electoral sumamente viciado que ellos ven allá en el estado de Guerrero creo que esa es una importante razón tratando de desmenuzar un poco esto que dice el maestro de que no resulta conveniente erigirlos como jueces de otra fracción de la revolución yo argumentaría un poco en ese en ese sentido ¿no? ahí era todo eso quiero decir muchas gracias muy bien entonces anota alguien más compañeros tú te anotas Antonio ¿alguien más? ¿no? bueno Pati ¿Pati? entonces Antonio y luego anotamos a Pati ¿a quién? ¿a quién? a Leticia bueno yo 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 me anoté y entonces quiero quiero abordarles este un puntito muy rápido sobre lo que lo que ha pasado y le hemos vivido en Texcoco en Texcoco desgraciadamente eh batallamos con un casicasgo del doctor Eginio un grupo que tiene gente en todo el estado de México pero tiene su ligéramos su núcleo en Texcoco nosotros estuvimos en el primer comité de Morena desde 2012 e hicimos un trabajo pues importante eh muy fuerte de tal manera que nos desviramos un poco la labor del rumbo proletario eh sin embargo este esta fuerza que creamos fue hecha a un lado en el siguiente comité que es donde retomó el grupo del doctor Eginio con el apoyo de Andrés Manuel y con la manipulación del comité estatal ahí nosotros también hicimos denuncias reclamamos entregamos cartas a a Batres a Andrés Manuel etcétera etcétera el comité fue manipulado así llegó al poder el nuevo comité cambiaron fechas así hicieron cosas trista ¿no? trista ¿no? porque no se puede llamar de otra manera entonces eso motivó que nosotros eh nos separáramos un poco de esta gente de este grupo el grupo del doctor Eginio se llama GAP el grupo de acción política digamos y formamos un grupo alternativo aquí batallamos un poco internamente porque algunos militamos en Morena y otros no entonces eh inicialmente la propuesta era estudiar ponernos a estudiar sin embargo tuvimos contactos con otro grupo que realiza conferencia los sábados que es el de Antonio Villegas de ahí por plan ¿sí? de esa manera realizamos algunas pláticas y lo que acordamos hacer son conferencias en el jardín de Texcoco en el en el soncantín público ahí en el punto al kiosco ¿no? esto ha tenido mucho éxito ya llevamos dos años realizando generalmente cada sábado fin de mes una conferencia una plática y ha tenido resultados ¿cuáles han sido los resultados? pues es de que se han acercado personas jóvenes con nosotros y de un equipo de cinco elementos llegamos a formar para estudio de los documentos de rumbo proletario llegamos a contar a quince elementos entre ellos un grupo fuerte de jóvenes la idea era con estos con este grupo continuar con un círculo de estudios del marxismo pero también la discusión de la cuestión de Marena sin embargo nuestra incapacidad aquí yo lo planteo pues como la mía porque yo estoy al frente ahí de este grupo y soy el representante ahí de rumbo proletario yo digo mi incapacidad como persona como militante hizo hizo que no continuáramos este grupo de estudios con esta cantidad de compañeros no pudimos llevar a cabo un proyecto de formación política revolucionaria yo no lo pude sostener los compañeros de rumbo que habíamos hecho el compromiso de que estarían ahí apoyándonos en esas pláticas en una o dos ocasiones no pudieron estar y eso como que frustró un poco a los muchachos al grupo de jóvenes interesados en el estudio este grupo se fue se fue descomponiendo se fueron retirando los jóvenes quedamos solamente el grupo que formamos que se denomina círculo de análisis y reflexión de Scott con la con la tarea de trabajar dando información a la gente en las conferencias se trataron las reformas estructurales se hablaron de la política de Peña Nieto de la política priista se ha hablado de la cuestión de los partidos la cuestión electoral se ha hablado de la lucha de Ayotzinapa se ha hablado de las masacres de este gobierno en esas conferencias y tenemos en este mes de julio pues no sabemos todavía si el 11 o el 18 que son sábados una jornada de reflexión en torno a estos temas de las elecciones aquí lo que discutimos en CARED es de que sea una mesa de reflexión pero no de los mismos pensadores o de la misma tendencia ahí los compañeros han propuesto bueno podemos invitar a Pedro Miguel que ya ha estado con nosotros ahí en las conferencias en el jardín pudiera ser a Fernández Noroña pudiera ser para que haya otra otra idea otro punto de vista invitar a Javier Corral que es del PAN y pues yo he pensado en invitar algún compañero de rumbo proletario y lo voy a proponer porque los compañeros de rumbo digo del colectivo de CARED en Texcoco están entusiasmados por los documentos que hemos estudiado que hemos leído por los documentos de rumbo proletario incluso ellos han dicho que los compañeros que conocen nuestra ahorita creo que son dos Eduardo y a el otro compañero de Toluca están muy muy gustosos están muy gustosos con sus opiniones con su labor de lucha en diferentes partes del país y los compañeros de CARED han dicho que qué bueno que estamos en relación con estos compañeros que efectivamente demuestran cómo luchan en el país y con qué ideas entonces compañeros estamos ante la dijéramos la antesala del reclutamiento que a mí no 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 me gusta entre paréntesis no me gusta ese término no me gusta que digamos vamos a refletarlos y vamos a llenarlos como me da la idea como que si nos lo metemos a nuestro costal y ahí lo vamos llevando como se mencionó hace un rato el arrastramiento ese tipo no, no, no no me gusta no me gusta y yo les he dicho a los compañeros con los que hemos platicado miren con estos compañeros ellos han dicho incluso por qué no nos juntamos con los compañeros del mundo porque ellos luchan igual que nosotros y nosotros denunciamos la política periodista en cada conferencia en cada reunión que nos presentamos ahí en el jardín público y saben ellos que los compañeros de rumbo donde se encuentran hacen la misma denuncia hacen la misma política de denuncia y organización entonces estamos pues ante esta situación y yo he estado ahora que ya terminó el proceso electoral que ya están los compañeros todo el mundo un poquito más relajado yo les quiero recordar a los compañeros de rumbo de rumbo aquí presentes al profesor Jesús compañero Armando que tomen en cuenta por favor que necesitamos su asistencia en nuestro grupo y con vistas a su que yo pues escuché hace un rato que decía compañero Armando queremos unirnos pues con ustedes queremos unirnos queremos ampliar nuestra nuestra organización queremos luchar juntos queremos luchar todo con todo y apoyarnos mutuamente y eso es lo que están esperando los compañeros de Karen entonces ahora en este proceso que viene que les digo se va a realizar esta jornada de un balance de las elecciones yo creo que ahí es necesario que esté alguien del grupo de nosotros la colectiva reflexión que esté ahí por su punto de vista como ya lo expusiste aquí con el Armando eso me parece excelente y creo que a esos compañeros les va a gustar mucho entonces yo aquí termino para dar chance a que otros compañeros se les yo le quería hacer una pregunta porque hace falta este ahí en Texcoco cómo quedó Morena porque yo había leído en el periódico que se había ganado ah bueno ahí arrasó se puede decir que arrasó ¿no? sí ahí el PRI sacó 22 mil votos el candidato Juan Torcho este sacó 22 mil el candidato de Morena que fue el doctor Iginio 48 mil y el PRD con este corte de la vega de un brillo diputado federal que apoyó la reforma de Peña Nieto de las 11 reformas él apoyó 10 menos la reforma educativa pero todas las semanas se apoyó entonces eso le le costó sacar 3 mil votos así quedó la elección pues este tenemos aquí anotados a Antonio Antonio se anotó yo no me anoté pero quiero anotarme Laura Laura está bien bueno les quiero decir que está anotada party está anotada Leticia y Laura y la respuesta compañero en cuanto no me anoté